Hace años yo estaba viendo un video en YouTube y era una entrevista con un señor muy muy viejo, tenía 95 años y le preguntaron a este señor que era un inversor famoso en la bolsa de valores ¿Qué es la cosa más importante que usted ha aprendido en todos tus años de experiencia? Y el señor miró al otro y le dijo paciencia, paciencia es lo más importante que hay que tener En la matemática es igual y en la vida paciencia La paciencia es una cosa que yo personalmente paso mucho trabajo con la paciencia Pero sé que es necesario y me recuerdo de eso en mi mente y sé que hay que ser paciente Porque todas las cosas con paciencia se resuelven En la matemática a veces estudiamos todos los días, tratamos y tratamos y luchamos y fallamos Porque es difícil No se te olvide que hay que tener paciencia y con tiempo todo se resuelve No dejes de tratar, sigue triunfando Suerte